30 de agosto, Nuestra Señora de Cárquere El culto de Nuestra Señora de Cárquere es más antiguo que su nacionalidad. Es conocido como el milagro de Cárquere, la sanación del niño Alfonso Enrique, que habría de ser el primer rey de Portugal. Se cuenta que en el tiempo de la invasión árabe ya se veneraba a Nuestra Señora en una pequeña ermita que existía en el local. Cuando los moros entraron, los cristianos escondieron la imagen en un viejísimo roble hueco, según una tradición, en un agujero en la tierra, según otra tradición, y dentro de una caja con reliquias. Muchos años después nació Alfonso Enrique, que habría de ser el primer rey de Portugal sin poder mover las piernas de la rodilla para abajo. Según la tradición, Egas Moniz, tutor de Alfonso Enrique, tuvo un sueño donde se le apareció Nuestra Señora y le pidió que se dirigiera a Cárquere y cavara en un determinado lugar. Allí encontraría los restos de una ermita que fue dedicada a una virgen, a una imagen suya. Debería mandar a construir en el mismo lugar una nueva iglesia y colocar sobre el altar al niño enfermo pasando la noche en vigilia. Alfonso Enrique tenía cinco años cuando la construcción fue terminada. Egas Moniz partió entonces para Cárquere con el niño acompañado por la reina Doña Teresa y lo puso sobre el altar como lo mandó Nuestra Señora. Al entrar, toda la comitiva se adormeció. Solo el niño se mantuvo despierto. El niño se dio cuenta que una de las velas del altar comenzó a incendiar todo. Fue entonces que el niño trepó hasta el altar y apagó el fuego. Después, saltando de placer, despertó a toda la comitiva y rindieron gracias a Nuestra Señora por el milagro concedido. El conde Enrique, agradecido por haberle devuelto la salud a su primogénito, mandó a acrecentar la iglesia, hacer un convento y donarlo a los clérigos de San Agustín. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima. Nuestra Señora de Cárquere, ruega por nosotros.